¡Nom, nom, 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 nom! ¡Oh! ¡Olvidé de darles de comer a Juancha! ¡No me lo van a creer! ¡Juancha tiene novio! ¡Tomen, les traes una papa! ¡Hala! ¡Juancha aprendió a volar, chicos! ¡A ti te llamaré, Juancho! ¡Toma, cómetela! ¡Juancha es tímido! ¡Juancha tiene novio! ¡Lero, lero, lero! ¡Y se dan besitos! ¡Ah! ¡No, Juancho! ¡No! ¡Oye, perdón! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, te voy a chucaracho! ¡Ah! ¡Zing!